Estás viendo Novasu ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón Es un camaleón Camaleón O víparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón Aquí encontrarás ingeniosas respuestas A las más entretenidas preguntas En camaleón y las naturales ciencias ¿Haciendo ejercicio, amigo? Es que mi amiga Rita me dijo que estoy un poco pasadito de peso Lo bueno es que hacer actividad física es lo máximo Pero cansa y me duele todo el cuerpo Es que estás ejercitando tus músculos Pero si solo quiero bajar la guatita Pon mucha atención Correr, bailar, saltar Son actividades físicas que te ayudan a crecer y a mantenerte sano ¡Me encanta! Incluso algo tan simple como caminar ¿Caminar es un ejercicio? Pero claro Y aunque te parezca increíble Hay personas que caminan muy poco ¡No! ¡Qué flojos! Esta persona acaba de hacer ejercicio Y como ves, su rostro se ha enrojecido ¿Qué pasa en su corazón? Parece una gran fiesta Su respiración está agitada Y el ritmo cardíaco acelerado ¿Qué son esas cosas? Oxígeno y nutrientes que están llegando a los músculos ¿Y aumenta con el ejercicio? Así es, amigo No sabía que era tan bueno moverse Muy bueno Solo así se desarrollan los músculos, el corazón y crecen los huesos Y me siento más liviano Es que además, te ayuda a mantener un peso adecuado ¡Qué bien! ¡Camaleón! ¿Qué haces con tanto sándwich? Tanto ejercicio, me dio hambre Pero, Camaleón, además de hacer ejercicio, debes comer bien ¡Eso es lo que haré! ¡Ay, Camaleón! ¡Mmm! ¡Puras cosas ricas! ¡Sí! Pero demasiado ricas en grasas, azúcar y sodio ¿Y qué importa? Si las consumes en exceso, dañan tu organismo ¿Todo mi precioso organismo? ¡No, gracias! En cambio, comer distintos tipos de alimentos en la cantidad adecuada te hace bien ¡Frutitas! ¡Mmm! Las frutas y verduras, por ejemplo, son muy saludables Y te entregan vitaminas y minerales, como el fierro ¡Mmm! ¡Tengo un poco de sueño! Bueno, dormir lo suficiente, hacer actividad física y alimentarse bien hará que te sientas de lujo, amigo ¡Sí! Porque cuando hacemos actividades físicas, se agita la respiración y aumenta el ritmo del corazón ¡Muy bien! Además, aumenta la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a mis músculos Y comer sano ayuda a reponer las fuerzas y tener ánimo para más actividades ¡Excelente, amigo! ¿Sabes? Siento que lo que más he ejercitado es mi cerebro Eres un camaleón muy deportista y elegante Es que voy a salir a hacer un gran ejercicio ¡Hola, camaleón! ¡Mmm! ¿Estás listo? ¡Nunca estuve tan preparado! ¡Guau! ¿Y a dónde van? ¡A bailar! Bueno, nosotros nos vemos en el próximo capítulo de... ¡Camaleón y las Naturales Ciencias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!